¿Qué es la ciudad de Santa Cruz? Ya estamos viajando, vamos a ver las predicciones para el Beni. Por esa enorme cantidad de agua que ha caído en el oriente boliviano, en la parte del departamento de Santa Cruz, en algunos días estará en el Beni y puede poner en riesgo la seguridad de algunas ciudades, principalmente Trinidad. Ante las intensas lluvias que afectaron al trópico de Cochabamba, se registraron inundaciones y afectación a cultivos. Desde la gobernación se cuantificó más de 5.000 familias afectadas de 104 comunidades de Puerto Villaruel y Chimoré. Tenemos el reporte en Puerto Villaruel de 3.500 familias a las que habría llegado el agua, habría inundado sus comunidades. Igualmente en el Chimoré son 1.700 familias que han sufrido estas inundaciones. Las afectaciones indudablemente son por una parte en las viviendas, sobre todo en los enseres y en los cultivos, también se verá luego, una vez que las aguas bajen. La UGR departamental se encuentra en alerta para casos de emergencia que ponen en riesgo la vida de las personas. La ayuda se fue enviando a familias que tuvieron que evacuar por las inundaciones. Las inundaciones han llegado a los estanques de crianza de peces, 42 estanques. Los terraplenes de puentes han sido también dañados. En el caso del Chimoré, particularmente, los estarlos de ganado han sido inundados. Puerto Villaruel y Chimoré han declarado zonas de desastre. Y por esto también la reacción del Ministerio de Defensa, que ya ha recurrido con ayuda inmediata en vituallas, está transportando colchones y también en raciones de alimento seco. Según cada región, las plantaciones de banano, yuca, piña y otros fueron afectados, por lo que se evaluará si se puede recuperar algunos de estos cultivos una vez baje el nivel de agua. Como municipio, precautelando la seguridad de las personas, justamente activamos lo que son las alertas tempranas en temporadas de lluvia, es lo que sucedió el día de ayer también, ya preveníamos esta lluvia que venía, pero a Dios gracias más bien no vino con una gran magnitud como cayó en la ciudad de Santa Cruz, y nosotros como municipio siempre estamos trabajando y haciendo el seguimiento justamente para precautelar la seguridad y los equipos técnicos también están trabajando en los puntos críticos de la ciudad. De esta manera, el director de gestión de riesgos señaló que por las lluvias se activan las alertas tempranas. Por su parte, la responsable de medio ambiente señaló que son 10 puntos críticos que se tienen en el municipio. En este punto de aquí, como ustedes pueden ver, han podado un árbol y lamentablemente lo han desechado todo encima de la boca de tormenta, ¿no? Eso nos ha llevado bastante tiempo hacer el retiro de los mismos, ¿no? Más o menos unos 10 puntos, no tan críticos como este, este ha sido el peor de todos, pero ya se ha solucionado, ¿no? Asimismo pidió a la población que bote su basura en los respectivos contenedores. Seamos un poquito más conscientes, hay que embolsar correctamente. Si estamos en la calle tomando algún refresco o algo, no lo botemos por ahí. Llevémoslo hasta encontrar un basurero o algo y desecharlo de forma correcta, ¿no? Esa sería la recomendación que les hago.